Padre es el que cría, ¿no? Dicen. No, no. Padre es el que cría. Ahora, otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo que no? O sea, no el que engendra. No. Podrán ser, podrá ser sus espermas. Lo ven más, pero... Un donante de esperma en California decidió salir del anonimato y fue al encuentro con sus 37 hijos biológicos poniendo sobre el tapete una nueva discusión sobre la paternidad de un donante. Platiquemos sobre eso. Uno, él tiene que actuar como un padre por haber sido el donante. Dos, el niño debe saber y tener de alguna manera identificado quién es su padre desde pequeño. Ese es el primer derecho de un niño según los derechos de los niños. Así como hay derechos humanos que son mundiales. Lo que pasa es que aquí se vuelven locos. No, pero según la ley, Nancy, la identidad te resguarda de que tú puedes conocer quién es el donante después de los 18 años. Entonces hay una discrepancia ahí entre las dos leyes. Pero mi amor, es que eso pasó ahora. Antes nadie hacía eso. Bueno, mi abuelo dejó 25 hijos, pero todo el mundo sabía que él era el padre. Pero la donación de esperma se hace desde 1980. O sea, no... Eso es reciente. Los padres son padres desde que el mundo existió. En su momento, yo entiendo que tú tienes para elegir si tú quieres ser un donante que se sepa quién eres o si es un donante anónimo. Pero fíjate, el daño que le hace un niño no saber de dónde viene, eso no es justo. O sea, estamos haciendo muchas cosas a lo loco sin medir el daño que le estamos haciendo. Sí, doctora Nancy, pero en lo personal, discúlpeme, yo sé que usted es la experta, pero en lo personal yo siento que es mejor tener un padre que esté... O sea, tú ve a mi hijo, es mío de mi propiedad, te voy a criar porque te quiero, te amo, te deseo yo a tener un padre que tal vez me vaya a traumatizar a mi hija o mi hijo en tanto y saliendo de su vida. No, pero eso no tiene nada que ver. O sea, un niño puede no haber visto nunca a su padre, que su padre se haya muerto. Y la figura del padre le va a estar insistiendo. No, pero Nancy, yo voy a citar las palabras de nuestra compañera Sherlyn, que también pasó por fertilidad en vitro. La pregunta que toda la prensa le hacía era ¿qué le vas a decir a tu hijo cuando crezca y vea que no tiene papá o cuando empiece a hablar? Y ella con mucha seguridad respondía y yo de verdad que la admiro muchísimo. Yo le voy a decir, yo te quería tanto y te deseaba tanto en mi vida que no necesité de un hombre como pareja para tenerte. Amén. Pero físicamente sí necesitamos a los hombres y no es un esperma. Todo niño necesita conocer a sus padres. Ahora. Y los ha adoptado y ahí sí hay historia, ahí sí hay historia. Lo primero que se le debe decir a un niño adoptado y el que no lo hace, no es lo mismo ver al diablo que verlo llegar. Decirle desde que usted lo está cambiando, tú estabas en mi corazón, yo no soy tu madre biológica o tu padre biológico, pero te amábamos tanto y te deseamos tanto. Claro. Y conozco uno de mis mejores amigos, tiene una niña que fue adoptada y ¿qué hizo? Dijo, quiero conocer a mi papá. Ahora. Y por ley, hay que enseñar. Doctora, padre es el que cría, ¿no? Dice. No, no. Padre es el que cría. Ahora, otra cosa. Sí, ¿cómo que no? O sea, no el que engendra. No. Podrán ser, podrán ser sus espermas. Lo veía mucho en los colegios. Tú te casabas, el papá había sido un malandro con el niño, pero ese problema tuyo que elegiste mal, tu papá, ese es el papá de tu hijo. Y quería la mamá que se pusiera el apellido del niño. Mira, ese niño hizo de todo. Dijo, no, yo no quiero tener el apellido que tú decidiste. Eres mi papá y yo quiero. Y tiene el derecho el niño de tener. Pero no son todos los niños. ¿De qué edad? ¿Un niño de qué edad? ¿Un niño de qué edad? ¿Desde que nacen, mi amor? Claro, pero ¿cuándo un niño entonces tiene de verdad decisión por sí solo de decirte qué es lo que va a hacer con su vida? Eso es un derecho que tiene el niño, saber quién es un niño. A ver, Karina. Perfecto, doctora, ahí te va. Estoy de acuerdo con algunas cosas que dices, pero la realidad es lo que sucede en Estados Unidos. Activistas han tratado de prohibir donantes anónimos, pero la realidad es que poco a poco son algunos los estados que exigen que el niño sepa quién es el padre, pero hasta los 18 años. Por eso Estados Unidos es el país con la peor salud mental del mundo. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Últimamente están saliendo estos test que tú te puedes hacer con el que puedes descubrir de dónde vienes. Compatibilidades genéticas. Correcto, y así es como se están descubriendo que, oye, tengo hermanos, correcto. Pero además también estos mismos bancos de esperma dan la posibilidad tanto al que adquirió el semen como al que lo donó de registrarse si quieren conocer al hijo o si quieren conocer al padre. Si los dos se registraron, entonces los ayudan a encontrarse y tener ese primer encuentro. Pero lo que pasa es que siguen manipulando al niño. Son unos irresponsables, sobre todo la mamá. Tú no puedes decidir que tu hijo no va a conocer su hijo. Mejor que no nazca entonces. Mejor me quedo sin hijos. No. Le dirías a Sherlyn, pues entonces quédate sin hijo. No, no, no. ¿Le dirías eso a ella? Que nazca, pero que le diga la verdad. Yo siento que ese es el punto. Tú no puedes. Si tú tienes que ser lo más sincero con ese niño posible, ya sea que sea un niño adoptado o que sea un niño concebido por fertilización in vitro con un donante, ya sea de hombre o de mujer. Claro. Simplemente hablarle con la verdad y permitirle a ese niño más adelante, cuando él decida, saber lo que él quiera saber. ¿Y romperle el corazón si el padre no quiere saber nada de él? Es que no importa. Esa es su realidad. Bueno, mujeres. Yo lo que sí creo que somos víctimas de víctimas. Así vamos creciendo en la vida y cada quien es responsable de sus decisiones y las mujeres, depende de cómo quieran ellas procrear, pues tenemos, eso sí, tenemos más herramientas que los hombres. Pero están tomando una decisión que implica a su hijo. Aquí el tema era, y no nos desviemos del tema, es si el padre tendría alguna responsabilidad con esos hijos. La realidad es que no, porque él donó su esperma y la mamá quería tener un hijo. Y la respuesta para mí es que no, que él no tiene ninguna obligación. Pero cuando lo buscan, ¿qué va a hacer? Ahora me voy a, dejé un momentico para bajarle un poquito adelante. A la que lo le apete yo en el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!